Nunca pensaron que ahorrar unos cuantos pasos para ir a visitar a un amigo terminaría de esta manera. Diana Rodríguez y Henry Florian fueron asaltados por cuatro sujetos en el pasaje Gorta Grande a un costado del cementerio Miraflores. Ellos fueron amenazados con un arma blanca. Se acercaron y a mí me atacaron tres sujetos, pero no sé, dos, tres, tres. Y ahí han atacado uno. ¿Dónde estaban? Estaban en una esquina y se me acercaron a nosotros. Y justo ahí en un hospedaje, que se me está pasando, la gente salió a socorrarnos. ¿Ellas han tenido algún tipo de arma? Sí, yo no he visto así porque me estaban golpeando, pero sí me hincaban. No sé con qué habrá sido, arma blanca. Salieron la gente que estaba en el hospedaje con los gritos, salieron y hasta reconocieron a los chicos porque decían que eran de la zona. Entonces nos señaló, como vimos que se metía a una casa, nos señaló esa casa y bueno, dimos pase al, se llamó a 105 y a sobre ciudadano. Luego de sucedido el hecho, efectivos de la Policía Nacional dieron con la vivienda donde se ocultaron los imputados, identificados como Jimmy Sánchez Sevilla y Gonzalo Abanto Viteri. El primero al intentar huir por el cementerio resultó con una fractura en la pierna, mientras que su cómplice fue capturado cerca del lugar de los hechos. Un tercero logró huir entre la multitud. Ellos al notar la presencia policial ya en las afueras de la casa, ellos han tratado de escaparse por los techos. Uno ha saltado y no ha calculado bien y se ha fracturado la pierna, ese está ahorita en el hospital regional. Y al otro se ha metido a una cochera de un costado, a ese le hemos sacado el que está detenido. Y hay otro que se había tirado hacia el cementerio, es el que se daba la fuga. Los agraviados salieron ilesos de este atraco y lograron recuperar sus pertenencias gracias a la oportuna intervención policial. Ahora ellos piden mayor seguridad para evitar que a otras personas les ocurra lo mismo. De mi parte, mayor seguridad porque estamos desastrosos. Soy estudiante, he egresado de la Vallejo y no puede ser eso posible. A ellos la han atacado más y a mí no han podido defenderlo porque a mí me han tenido en el suelo, en el piso. El piso está muy identificado.